Hola, soy Zaira, soy nutrióloga de la Red Estatal de Nutrición, Delegación y Acuato. En esta ocasión vamos a hablar sobre las características de una dieta correcta. La palabra dieta hace referencia a todos los alimentos que incluimos día a día en nuestra alimentación. La alimentación es un proceso, es un proceso externo y es voluntario. Externo porque viene desde fuera y voluntario porque nadie nos obligaría a alimentarnos. Este proceso involucra muchas partes, desde que se siembra el alimento, se cosecha, se lleva al lugar donde se vaya a vender, se compra, se lava, se prepara o se cocina y lo llevamos a nuestra boca. Ese es el proceso de la alimentación. Cuando nosotros ya lo llevamos a la boca, que comenzamos a comerlo, comienza otro proceso que es el proceso de la nutrición. Ahí ya estamos adquiriendo los nutrientes de los alimentos que nosotros escogimos. ¿Qué podemos hacer entonces para que este proceso sea saludable? Conozcamos algunas características para que nuestra dieta sea correcta. Una dieta correcta es una dieta que nos mantenga sanos o nos lleve a un estilo de vida saludable. Podemos involucrar cinco características. Comenzamos con la primer característica. Para una dieta correcta es importante que nuestra alimentación sea completa. Significa que incluyamos todos los grupos de alimentos en nuestras comidas. Vamos a hacerlo mediante el uso del plato del bien comer. Conociendo los tres grupos del plato, yo puedo crear una comida completa. Debo de incluir por lo menos un alimento de cada grupo del plato del bien comer. Bueno, entonces voy a distribuir mis alimentos de la siguiente manera. 50% del grupo verde y el otro 50% dividido una parte para el grupo amarillo y una parte para el grupo rojo. Por ejemplo, verduras del grupo verde, una rebanada de pan del grupo amarillo, rebanada de jamón del grupo rojo. Yo voy a formar un sándwich. Aquí estoy incluyendo los tres grupos del plato del bien comer. Un alimento de cada grupo. Aunque yo no tengo leguminosas, tengo alimentos de origen animal. Aunque no tengo frutas, tengo verduras. Y aunque no tengo tubérculos, tengo cereales. Entonces tengo por lo menos un alimento de cada grupo. Y así yo formo un ejemplo de comida completa. La siguiente característica es que nuestra dieta sea equilibrada. Quiere decir que vamos a guardar cierto equilibrio o proporción entre los alimentos que estemos incluyendo. No voy a comer mucho o en exceso de algún grupo mientras como muy poquito de otro. Siempre de cada grupo del plato del bien comer. Siguiente característica. Que nuestra dieta sea variada. Significa que debemos de variar. Vamos a variar los alimentos que seleccionemos. Por ejemplo, yo no voy a escoger siempre la misma fruta. Entre más frutas y verduras yo incluía en mi alimentación, diferentes las vitaminas y los minerales que yo voy a encontrar. Es importante jugar con los colores, con los sabores de los alimentos, así como la temporada. Siempre escoger diferentes alimentos. Que nuestra dieta sea suficiente. Quiere decir que sea suficiente para cubrir nuestras necesidades energéticas. Recordemos que nosotros comemos para tener energía y poder realizar todo lo que hacemos en el día. Entonces, debo de comer lo suficiente para yo tener la energía de hacer mis actividades diarias. Pero no debo de excederme. Pero es importante que recuerdes que no comemos igual los niños que los adultos. Que nuestra dieta sea adecuada. Significa que debe de adecuarse a diferentes características. Por ejemplo, a mis gustos. Si debe de adecuarse a mis características fisiológicas. Si se trata de un bebé, no le puedo dar alimentos hasta que tenga seis meses de edad y con las características adecuadas. Por ejemplo, en papilla o picadito o rallado. Si se trata de un anciano que tal vez ya no cuenta con dientes, pues también tendríamos que adecuarle esos alimentos. A papilla, picadito o ralladito. Entonces, debe de adecuarse a la persona que va a consumir los alimentos. Y por último, también podemos incluir la siguiente característica. Que nuestra dieta sea inocua. Esta característica es muy importante. Significa que lo que nosotros comemos no nos haga daño. ¿Cómo lo podemos lograr? Mediante el lavado de nuestras manos al preparar los alimentos, antes de comer y después de ir al baño. También, que lavemos muy bien las verduras y las frutas aunque tengan cáscara. Así como que llevemos a cocer muy bien los alimentos que sean carne. Veamos rápido algunos ejemplos de cómo voy a lograr una comida saludable o una comida correcta. Yo voy a variar mis alimentos. Si a mí me gustan mucho los nopales, puedo seguir comiendo nopales, pero también recordar que existen otras verduras. Si a mí me gustan mucho las bananas, puedo intercambiarla también por otros alimentos, dependiendo de la temporada. Quizá ahorita hay naranjas, entonces escojo naranjas. Quizá ahorita hay melones, escojo melones. Es muy importante variar los alimentos que vaya a estar eligiendo. También es importante cómo los preparemos. Es importante elegir también buenas técnicas de cocción. En lugar de elegir alimentos fritos, capeados o empanizados, yo puedo escoger preparaciones más saludables. Por ejemplo, asado a la plancha, cocido o al vapor. También debemos de recordar que los grupos de alimentos son muy grandes. Entonces, si yo no tengo una carne o un alimento de origen animal, recordemos que hay otros alimentos en ese mismo grupo, que son las leguminosas, como los frijolitos o en todo caso, como las lentejas. Entonces, a lo mejor en esa ocasión yo no quiero incluir una carne o no la voy a incluir, puedo cambiarlo por una leguminosa. Veamos este ejemplo. Tengo un platito de sopa de verduras, frijolitos cocidos y sopa de arroz. ¿Crees que esta sea una comida completa? Observemos nuestra respuesta. Basándonos en el plato del bien comer, yo tengo algo del grupo verde, la sopita de verduras. Tengo algo amarillo, la sopita de arroz. Tengo algo rojo, los frijolitos cocidos. Entonces, aunque mi plato no mostró carne, no mostró frutas, sigue siendo una comida completa. Recuerda, siempre el plato del bien comer va a ser nuestro punto de partida para que logremos una alimentación saludable. ¿Qué alimentos tienes en casa y con lo que vas a comer hoy? ¿Cómo puedes lograr una alimentación saludable? Coméntaselo a tu mami, coméntaselo a tus maestros.